Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre ¿Qué te enseñó La Villa a vos como persona? Muchas cosas, a valorar todo lo que tenemos A valorar todo lo que uno tiene Porque cuando ves Todo lo que falta Y vos ves lo que tenés, yo lo hago con mis hijos Uno tiene que valorar lo que tiene Porque el otro no tiene nada Y si no tiene nada Igual vive Y está Y entre comillas, es feliz también Disfruta de algunas cosas como disfrutamos nosotros Pero es muy complicado Es muy complicado Por eso viste cuando hablan de la delincuencia De los chicos, 16, que roban Bueno, andá vivo ahí, 16 años A ver cómo salís después A ver si estamos iguales El de 16 de ahí, el de 16 de otro lado Con todo lo que tienen Ahí también tiene que haber educación Ahí también tiene que haber Hay una franja etaria ahí Que está perdida De 14 a 18 Esa franja hay que trabajarla mucho Pero hay que tener una decisión Muy importante Para que eso salga Ahí tenés que trabajar muchísimo Porque ahí lo más fácil Es lo que dijiste antes vos Que se ponga con la droga Con esto, con el otro El laburito fácil es el que sale primero Sí, claro No, aparte Nunca van laburando Nunca van a dar la guita Olvidate, olvidate Una vez un chico Yo tuve un chico En un centro de contención Que son el paso previo Por ahí Tuve un problemita Lo mandan a un centro de contención Le consiguen un trabajito Y después lo tratan De intentar a la sociedad Espectacular Entonces hablando con el pibe Un día el pibe rebelde Viste Se me sacaba la remera Se hacía el salón Viste, en medio del pesado Viste Entonces saqué afuera Y yo, escucha Estamos acá Digo, vos venís del centro de contención Digo, nosotros Te queremos ayudar Pero vos tenés que poner Algo tuyo Porque si no Yo en el centro de contención Dice Voy hasta dos o tres meses Después ya está Después salgo Le digo, pero escúchame Agua el centro de contención Te dio un trabajo Estaba trabajando En un hospital Le pagaban el boleto Le pagaban la comida Y lo estaban haciendo estudiar Le digo Medianamente te están encaminando El pibe es a lo que me dice Jorge O sea, que a veces te tiran Una de cal y una de arena Viste Me dice No, pero yo cuando salgo de acá Vuelvo lo mismo ¿Cómo volví a lo mismo? Digo, después te agarran en la calle Y te pegan un tiro Digo, no es la vida así Me dice Vos también te pueden pegar un tiro Vas a la villa también Y también te pueden pegar un tiro Y estamos en la misma Y bueno, hablá con ese pibe Y cambiarle la cabeza Cuesta Pero se puede Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia Es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre